Hola, ustedes en la página internacional de SaberSinFin.com Te invitamos todos los jueves al grupo Hombres Trabajándose Puebla, que trabajan modelos de SaberSin, la dirección es 21 Sur, 503 letra B, entre la avenida Juárez y la 5 Poniente. Te esperamos 6.50 de la noche para que ustedes conozcas este modelo, una propuesta para que aprendamos los hombres a detener esa violencia en el primer curso y en el segundo curso de este modelo se te invita a que a partir de esto que ya le identificaste en cómo se construye tu violencia, cómo la procesas o cómo la procesamos, puedas establecer como relaciones más sanas, sin imponer tus acuerdos, porque es algo que de repente decimos y ahorita lo vamos a platicar, esto de en nombre de, no, pues vamos a generar acuerdos y de repente te impongo mi idea, ¿no? Entonces, pero te lo dije de buena onda, ya no te grito, ¿no? Pero pues toda la forma de manipular y chantajear. Entonces, te invitamos, 21 Sur, 503 letra B, programa Hombres Trabajándose, el grupo Hombres Trabajándose en Modelos de Saber. Este programa forma parte del colectivo Construyendo Equidad, de estos hombres que buscamos formas de relacionarnos más justas, más sanas y sobre todo ir construyendo una cultura de paz. Estamos con Abraham Saste, Alba Méndez, estamos hablando sobre las masculinidades y los jóvenes. Qué interesantes son estas frases, entonces, ¿no? Sobre todo esto es de los pseudoacuerdos, ¿no? Bueno, pseudoacuerdos, ya me vi bien psicólogo. Por lo menos que sí también soy psicólogo de formación. Pues no lo puedes negar. Sí, no lo puedo negar, la cruz de la parroquia. Oye. En el área de la psicología, yo desde luego me pregunto, ¿por qué no nos forman con perspectiva de género? Con masculinidades. Bueno, algunas penas nos forman con sexualidad. Sí, bueno. Es eso, bueno. Ojo, universidades. Ojo, un buen apunte. No es un rollo de destrucción. Pero efectivamente, si a veces si nos forman desde la sexualidad y además una sexualidad biomédica. Sí. No. No sé, yo creo que una de las tareas de las universidades públicas y privadas, sobre todo para la formación de psicólogos, digo, hablar por de dónde. Sí, sí. De dónde venimos. Quienes nos construimos en estas carreras. Oigan, ¿qué onda con los derechos humanos? O sea, ¿qué los psicólogos y psicólogas? O la psicología ya regresó esto que lo toma. O como me dijo una compañera, ¿no? Que trabaja en la Universidad Autónoma de Puebla, en la psicología, que hay profesores, profesoras que le han dicho, ¿no? Es docente. De medio tiempo, no sé, ahora que hace. Que le dijeron que para qué usar género y psicología. Eso ya está rebasado. Claro, dije, pues bueno, efectivamente, ¿no? Pero bueno, sobre todo el trabajo de la violencia, trabajo con jóvenes, a veces muy ciegas a las relaciones de poderes, ¿no? Eso le dije una compañera docente de ahí, que, claro, sobre la clase, algo así, no sé, no es alguien titular. Entonces, a ella le sorprendía eso. Dice, oye, pero está raro, ¿no? Dije, no, pues esto es una tarea pendiente. Entonces, ¿qué onda con el tema de las masculinidades y jóvenes? Perdón. Sí, si no, me lo voy a quedar. No, no está chido. A mí me parece que cuando, o sea, para hablar, pues, de masculinidades y jóvenes, o sea, cuando hablamos de jóvenes, creo que sí hay que como pensar en ese contexto, ¿no? Y es un contexto que tiene que ver con cosas como las redes sociales, ¿no? Y que las redes sociales nos gusten, ¿no? Están como tocando muchas partes importantes de la vida de los y las jóvenes, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, he visto gente joven, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de trabajar con gente joven, más joven que yo. Y cuando hablan como de sus relaciones de noviazgo, ¿no? O en sus relaciones como entre pares, hay como, o sea, las redes sociales tienen un peso mucho, muy importante, por un lado. Y por el otro empiezo a notar como patrones, ¿no? Como de violencias muy sutiles en el noviazgo y que van como en dos vías, ¿no? Una es, o se glorifica a los celos como una conducta de, ay, me quiere muchísimo, ¿no? Y entonces existe como esta onda de, si no me cela, no me quiere, ¿no? Como regresamos a esta parte y como totalmente al amor romántico del, yo soy tuya, tú eres mío y solo nosotros contra el mundo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de, entonces, en el nombre del amor vamos a aceptarnos muchas cosas y eso es por un lado, ¿no? Entonces regresamos y nos volvemos a agarrar del amor romántico que es algo que hace mucho daño, ¿no? Y que empieza a entrarles como ahora a jóvenes cada vez más jóvenes, ¿no? En las secundarias, en las preparatorias ya hay como parejitas que son de, este, sí, no vas a hablar con fulanito porque si no ya me estás poniendo el cuerno y como una serie de cuestiones, ¿no? Y la otra es esta parte de las nuevas formas de relaciones, ¿no? Que son las relaciones como no monógamas, ¿no? Y que se basan precisamente en esto, ¿no? Decir, ah, pues no somos celosos, tú sales con otros, yo salgo con otras sin ningún problema, ¿no? Pero que no se trabajan con acuerdos de mutuo acuerdo, ¿no? Sino como, como mis acuerdos son míos y nomás yo lo sé, ¿no? Entonces es como de, ah, sí, yo soy poliamoroso, nomás que mi pareja no lo sabe, ¿no? Y que yo lo he escuchado muchísimo en gente joven, ¿no? Como de, no, pues es que a nosotros no nos importan los títulos y no sé qué, pero no se lo dices a la otra persona, ¿no? Así como de, ah, pequeña sorpresa, pues no te lo dije, pero así soy yo, ¿no? Y entonces no es algo que voy a negociar y aunque se negocie, esos acuerdos van a cambiar como a conveniencia de las personas, ¿no? Y muchas veces van a ir a conveniencia, pues, de los varones, ¿no? Y eso, a mí me parece, pues, que las formas de relacionarse, relacionarnos, pues, entre jóvenes van cambiando, ¿no? Y no quiero satanizar, pues, estas relaciones que ahora se denominan no monógamas, ¿no? Más allá de si son poliamorosas, abiertas o lo que quieran, pues, son relaciones no monógamas y que necesitan de una construcción de acuerdos distintos, ¿no? Y entonces las formas de relacionarse empiezan a ser distintas, los medios de relacionarse empiezan a ser distintos, la influencia de redes sociales, de medios de comunicación que empiezan a dejar de ser tanto la televisión, sino ahora los blogs en internet, ¿no? O sea, una serie de cuestiones, pero que siguen teniendo los mismos referentes. Entonces, por mucho que tú cuestiones una cosa, si sigues teniendo los mismos referentes, yo creo que vas a seguir reproduciendo las mismas situaciones de violencia, ¿no? Sobre todo si no vas a cuestionar ciertas cosas, como en el cómo estoy negociando con la persona con la que estoy saliendo o con las personas con las que estoy saliendo, ¿no? Tiene que ver con cómo han ido cambiando las cosas. Entonces, los jóvenes en esas relaciones amorosas, erótico-afectivas, la violencia en el noviazgo, el tema del amor, que por cierto ahí tenemos una invitación pendiente, ¿qué onda? ¿Somos totalmente libres? Yo creo que, como muy acertadamente mencionaba Alba ahorita, con respecto a eso de las redes sociales, el uso de las redes sociales me parece que ha sido más que nada para violentar muchísimas veces a otras personas, sobre todo precisamente en las relaciones. Y creo que en el marco ese de la sutileza, que vaya, realmente no es tan sutil, se usa para justificar, ¿no? Es como decir, bueno, si lo hago a través de las redes sociales y si no le pongo rostro a la violencia que estoy ejerciendo, que muchísimas veces no le llamamos violencia porque ni siquiera la reconocemos, es esto, justificarle decir, bueno, si lo dije en el Facebook o si lo dije a través de Twitter, pues no es tan grave como ha sucedido con algunos funcionarios públicos. A veces, no, de que, ay, bueno, nada más lancé la broma, ustedes que se lo toman muy en serio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien sentido. Exacto. Entonces, y esto sobre todo se ha ampliado, precisamente también veníamos comentando, en ese aspecto del acoso escolar, ¿no? El mal llamado bullying, que también es, creo que es un ritual, forma parte de un ritual de hombría y de masculinidades, entre los jóvenes varones, sobre todo. Que, bueno, quien es muy difícil y a veces suena muy crudo, porque si alguien es, es, está viviendo acoso escolar y lo denuncia y lo acusa con los padres o con alguna autoridad, pues significa que se raja, ¿no? Y esto que implica que, pues como los hombres nos tenemos que aguantar, entonces si te rajas y vas a acusarnos, entonces no eres hombre. Entonces nos estás traicionando, estás traicionando a tu hombría y nos estás traicionando a nosotros, tus compañeros hombres, y entonces todavía te va peor. Entonces, es difícil creo que tratarlo, porque hay mucha gente, muchos jóvenes que prefieren quedarse callados precisamente por esto, que a veces no está implícito conscientemente, pero sí dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra enseñanza, que tenemos que aguantar los golpes, porque si no nos va a ir peor, porque no somos hombres. Pero, a ver, voy a hacerles una pregunta, vamos a hacernos una pregunta. Sí. ¿Cómo atenden los jóvenes el tema de la hombría? Si queda claro, ¿cuáles son los elementos? Si tú le dices a un chico, 20, 22 años, ¿qué onda con tu hombría? ¿Con qué lo relacionan? ¿Cuáles serían las respuestas posibles? Digo, porque ahorita estamos en el Facebook, tan como creo que agarrando la onda del año nuevo. El programa de cambio de horario, ¿no? Aguante, dicen. ¿Qué onda? ¿Cuáles serían estas posibles respuestas? Mira, yo creo que en este país que es tan maravilloso y multicultural, te encontrarías como en el mil cantidad de respuestas, porque yo creo que va a haber un sector de la población que va a seguir con estos mismos ideales, de que un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, o sea, como pues en esa línea, es a lo que voy. O sea, hay gente que sigue con esas ideas, que sigue con esas ideas como muy conservadoras, si lo quieres llamar así, como muy arraigadas, ¿no? Como de el hombre tiene que proveer y ser padre de familia y tener un trabajo de ocho horas y este... Mienta, creemos que los jóvenes quieren ser padres de familia. Ahora ya. ¿Sí? ¿En serio? Ya no se quieren casar, pero ya quieren ser padres de familia. A mí me ha tocado de cercana. Sí, o sea, ser papá y cambiar pañales. Sí, 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 de gente cercana yo conozco dos o tres casos del... No nos vamos a casar, pero yo quiero ser papá de ese bebé. Porque yo voy a salir y me van a ver cargando a mi hijo y tienen que saber que yo soy un buen papá porque yo le puedo proveer a ese bebé. A ti como mi pareja, no. Tú no me importas como pareja. Pero a mi bebé, sí. Ya cambian las cosas. Qué interesante porque entonces ahora, no solamente la violencia hacia la pareja, sino resignificar mi masculinidad como el buenito, ¿no? Porque cargo, por el hecho de que creo que cargo a mi hijo, mi hija... Y cambio pañales. Y cambio pañales, ya con eso cambió, ya no sé, machín. ¿No? Interesante el discurso. Bueno, habría la pena explorarlo mucho más, ¿no? No, sí, sí. Pero interesante eso. Quiero ser papá para que vean que yo no le tengo a las responsabilidades, ¿no? Ajá. Pero no me voy a quedar en la relación. O sea, no implica que voy a cultivar mi relación de pareja, ¿no? Ni siquiera de amistad o de buen trato hacia la persona que es la mamá de mi hijo. Si no, simplemente voy a ser papá y te voy a dar el dinero y lo voy a sacar y que me vean cargándolo y... Y si... ¿Y por qué no estos jóvenes, digo, no? Se me ocurre en estas locuras que tengo, que se organicen, que vayan con los diputados del área de las familias y estas ondas que han inventado, ¿no? Que no está diciendo qué se llama. Y que promuevan el derecho de los hombres a adoptar. Porque, fíjate, o sea, el asunto es que yo quiero tener un hijo biológicamente para mostrar que puedo... No sé, digo... Es un... Algo que suena desatado y sé que puedes decir, oye, Silvio, ¿qué te pasa? El asunto es como... Sigo ejerciendo mi reproducción biológica a partir de la sexualidad, a partir del coito. Y con eso creo que ya, ya la libre. Pero, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos escuchamos el próximo martes, 8 de la noche. Así es. Y vamos a seguir dándole guerra a este tema de las masculinidades, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y si tienes un tema en especial que quieras que abordemos, buscaremos quienes nos puedan acompañar y nutrir. Porque, ven, varones, en la intimidad lo hacemos todos y todas. Gracias. Que pasen linda noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.